Siempre he estado a través de la Asociación de Egresados conectada con el INALDE. Nunca pierdes ese contacto y yo creo que tiene mucho que ver más en el fondo son las personas del INALDE que no dejan que el contacto se pierda con nosotros. En muchas cosas, en aspectos de la vida, a veces incluso puedes estar enfermo y el INALDE está presente ahí. No sé cómo se enteran muchas veces de las cosas, pero siempre saben de tus logros, siempre saben de tus dificultades, te están acompañando. Eso realmente creo que hace un esfuerzo muy grande a través de la Asociación de Egresados y los mismos profesores. También he estado en contacto porque luego en el grupo en el que trabajo ha habido también programas de intercompany que se han desarrollado con el grupo. Ha habido profesores que han hecho asesorías en el grupo donde trabajo. Entonces normalmente como que siempre estás teniendo contacto o con un profesor o con un compañero o con la Asociación de Egresados y bueno, se mantiene muy vigente. Gracias. Gracias.